Este es un albergue duro y hostil. Lamentablemente en Bolivia, centenares de niños y niñas son abandonados por su familia. Muchos quedando en completa orfandad, tomando la calle como su hogar. Ya que es una población prácticamente invisible. Esta es una realidad que nos preocupa a todos. Por eso con Samsung, decidimos dar una mano a todos estos niños que también son parte de nuestro futuro. Te invito a participar de este movimiento en pro de la niñez boliviana. Solo debes ingresar a Facebook, darle like a la página de Samsung Bolivia y listo. Por cada like que logremos, Samsung donará a un boliviano a la Fundación Alalai. La meta es llegar a los 500.000 bolivianos para los niños. Ayudarnos no cuesta nada.